Ah, ¿cómo sería? ¿Cómo sería así? ¡Ah, estoy en vivo! Estaba estrenando un poco de boxeo aquí, ¿no? Porque ahora está de moda comenzar a pegarle a la gente en la calle, así que por ese lado... Dios mío, ¿no? La violencia se ha multiplicado de una manera increíble. Y parece que la tía Pita está metida en todo el mijunje también, ¿no? Así que no sabemos qué habrá pasado, ¿no? Pero vamos a comenzar a comentarlo dentro de este programa. Así que no te lo puedes perder y compártelo. Regáleme un like y un dedito arriba. De esa manera nos posesionamos dentro de este canal en YouTube. Esperando que todos ustedes en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene una vez más para luchar por la justicia y también por la humanidad hacia los superhéroes. Por supuesto que sí. Y el día de hoy no será la excepción. Vamos a hablar de la tía Pita. La tía Pita fue golpeada de una manera increíble por unas tres mujeres. Pero antes de eso, quiero comenzar a invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita. Tirin, 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 tirin. Dedito arriba, por supuesto que sí. E invitarte a suscribirte a mi canal Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego, y el principal que es este, Rodolfo del Prado, el hijo del rey. No solamente eso, mi público amado, sino también que me apoyen con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, valoras el trabajo que tu servidor súper lindo hace en esta plataforma. Claro, para todos ustedes con muchísimo cariño, así que por favor, dedito arriba. Y también a todas aquellas personas que quieran colaborar conmigo dentro de mi PayPal, aquí abajo está mi PayPal para cualquier donativo que quieran hacer el día de hoy. Vamos a comenzar a hablar las declaraciones que sacó a relucir la tía Pita el día de ayer. Pero para eso, obviamente, cambiaremos el tono de la información, pero también de la música, para comenzar a desmenuzar lo que sucedió ayer. Y ustedes, público amado que están ahí, puedan sacar sus propias conclusiones con respecto al tema. Es muy preocupante cómo la violencia se ha ido incrementando en el transcurso de los años. La Biblia lo dice bien claramente, ¿no? Los padres irán contra los hijos, los hijos contra los padres. La maldad se multiplicará. Y estamos viendo exactamente eso muchísimo más seguido. Siempre la historia de la humanidad ha existido, pero lo estamos viendo más seguido, ¿no? Terremotos, hambrunas, pestes, enfermedades, etc. ¿Será acaso que ya está cerca la avenida del Señor? Por supuesto que sí. Y tú, muy pronto, lo verás. Al igual que este servidor, que es Rodolfo del Prado. Y empezamos el programa cambiando el tono de la música, pero también cambiaremos el tono de la información. Ah, cambiamos. Sí, ahí vamos. A ver, atención con lo que voy a decir, ¿ok? Ojo, pestaña y ceja. La tía Pita salió en su canal de YouTube denunciando que había sido golpeada por unas fans de Chiquis Rivera. Lo misterioso de todo esto es que en el canal de la tía Pita colocaron dos videos. Uno de ellos era la tía Pita manifestando y contándole de una manera atroz, desgarrada en dolor y a punto de las lágrimas, lo que había acontecido con respecto al tema con ella. Tres vándalas, tres mujeres, le dieron el encuentro en alguna parte de la ciudad y la golpearon hasta decir supuestamente, entre comillas, basta. ¿Qué puede conllevar a tres mujeres tratarte de golpear a una señora de aproximadamente 74 años de edad? Lo misterioso de todo esto es que ese programa fue borrado de su plataforma y ya no se encuentra allí. Obviamente, una pareja adolorida, triste y humillada, la pareja de la tía Pita, también salió en un en vivo. Todos nosotros sabemos que a aquella pareja no le gusta figurar dentro de, pero que la orilló y la empujó. ¿Acaso los golpes fueron una gran realidad? ¿O fueron una invención de parte de la tía Pita para comenzar a defenderse de las acusaciones que le han venido cayendo dentro de sus redes sociales? Todos sabemos que después de las declaraciones de su hijo, muchas personas comenzaron a rascarse las vestiduras diciéndole una serie de cosas a la tía Pita. Recordemos, algunos días atrás, el hijo de ella, Sebastián, salió a denunciar a su madre que ella había tenido una relación. una relación pedófila con una niña de 15 años. Pero todos sabemos que aparentemente esa niña tenía costumbres un poco extrañas. Nosotros vemos muchas veces en la calle jóvenes que son de casa, muy buenos y obviamente sufren tocamientos indebidos de personas adultas. Pero también hemos visto chicas que están en la calle, que se crían en la calle que saben más que una persona adulta porque están recontra recorridas. La pregunta del millón de dólares es la pareja de aquel entonces, de la tía Pita, donde en el programa de Jorge Carvajal reconoció que tú, teniendo ella 28 años, tuvo una relación con una menor de 15. ¿Acaso es una mujer pedófila? Y la pregunta del millón de dólares o no. O la otra estaba tan agrandada. Yo no puedo aseverar nada porque no conozco la otra parte de la historia. Pero una persona que se mete con una menor de edad obviamente termina siendo lo que acabamos de decir, que no lo puedo repetir muchas veces obviamente porque YouTube no lo contempla y tampoco lo permite. Dentro de toda esta historia, el hijo de la tía Pita salió, bueno, el que ya está operada las tetas y todo lo demás y ya está una transformación que parece hombre, ¿no? El hijo de la tía Pita también denunció en aquella entrevista por medio de un canal de YouTube que ella se había propasado con una niña de 12 años en tocamientos indebidos. Esto generó el colapso de las redes sociales y me imagino también el odio de muchas personas que son homofóbicas. La tía Pita dentro de su programación al salir a las redes sociales ella culpaba al hijo y obviamente lo hacía responsable de lo que podría acontecer dentro de esta historia fúnebre. La vez pasada en un programa de Rodolfo del Prado yo salí a criticar duramente al hijo por comenzar a decirlo públicamente con el riesgo de que le podría pasar algo a su madre al extremo de que podría ir presa por lo que él estaba comentando. ¿Qué hijo que quiere a su madre comienza a despotricar sobre ella con cosas que pasaron y que ya están enterradas supuestamente en teoría y que no tiene ningún tipo de prueba para probar que los tocamientos indebidos a una menor de 12 años fueron efectivos? Lo que sí se podría probar es que ella tuvo una relación con una menor de edad teniendo 28 años y en este canal obviamente defendimos a la tía Pita con respecto a los comentarios que su hijo hizo en algún momento básicamente porque los platos sucios de todas estas cosas de estas porquerías que estamos viendo se deberían de lavar en casa. Si bien es cierto la relación que tuvo ella con una menor de 15 años fue consentida aparentemente hasta por los padres de la muchacha entonces tratar de retroceder en el tiempo sobre algo que sucedió definitivamente es un poco complicado y mucho más cuando yo no entiendo cómo puede ser que una persona de 28 se haya ficado en una mocosa de 15 cuál es el tema de conversación allí para esa relación en los años de la época de la tía Pita obviamente pues era normal que se metieran personas con gente de la edad de 12 13 14 15 años pero eso era un delito y que los padres obviamente cuando pasaban esas cosas no lo denunciaban porque por ignorancia en la actualidad los tiempos han cambiado y yo siempre he dicho dentro de este canal y no avalo que una persona mayor de edad de 20 30 40 años se meta con una persona menor de edad porque no ha quemado todas las estapas habidas y por haber dentro de su vida esa es mi posición con respecto a este tema un influencer o una persona que tiene influencia porque no somos influencers son personas que tienen que masivamente influyen sobre otros pero una persona que tiene indirectamente un canal de youtube influye un poco dentro de sus seguidores si supuestamente la tía Pita la hija de la tía Pita denuncia que podría ser aquella mujer que Chiquis escribió dentro de su libro quien la tocó entonces todos acá comenzamos a especular con respecto al tema ¿por qué motivo Chiquis Rivera no ha salido a aclarar el problema? primero hay un problema ahí con la herencia de su madre la tía Pita está enfrentada con la familia Rivera por muchas razones y circunstancias que ustedes ya conocen y que yo no voy a entrar a tallar aquí porque ya la conocemos bien claro que en el canal de ella muchas veces se ha sentado a hablar cosas personales dentro de la familia ¿no? entonces una forma de llevar la armonía familiar y estar bien con la familia de parte de la abuela de ella es callarse la boca y no prestarse a salir a aclarar el tema uno puede ser una opción ¿no? no, no voy a aclarar porque yo acá hay cosas más importantes uno número dos que de repente quien sabe de repente digo yo no lo puedo confirmar la tía Pita si fue aquella persona que la tocó dentro del libro que ella colocó y escribió de repente si y una forma de querer dar lástima es que ella haya inventado todo el proceso de la golpiza que supuestamente recibió en algún momento eso pues otra opción ahora la tercera parte una persona que tiene influencia o un influencer que tiene un canal dentro de este de youtube o televisivamente hablando cuando pasan este tipo de cosas donde la gente comienza a remeter con una persona que puede tener algún tipo de conflicto contigo tú tienes la responsabilidad de salir y apaciguar las aguas porque de por medio también está la vida de la otra persona en este caso por ejemplo en el caso vamos a ponernos como ejemplo yo si yo tuviera un problema con un influencer que podría ser Jorge Carvajal y de repente mis seguidores lo están atacando y lo están amenazando yo tengo la responsabilidad aquí de salir y decir que cosa es lo que está pasando aquí en el gallinero que pasa el problema es con el señor Carvajal y yo nadie tiene por qué venir a amenazar a nadie y yo rechazo y reploro esta situación entonces salgo a poner las cosas como se tienen que colocar en su momento ahora yo vi el video donde la tía Pita sale golpeada y obviamente sus expresiones venían acompañadas con un poco de dolor también podría lo que podríamos decir aquí es que definitivamente las fans al enterarse que pudo haber sido tocada la chiquis pudieron haberla visto en la calle y la pudieron haber golpeado pero también podría ser que la familia Rivera como tiene un historial un poco extraño y no lo aseguro solamente lo comparto y lo comento la pudieron haber mandado a golpear pero no creo la verdad no que son cristianos y no se supone que la vida el ser superior o sea Jesucristo se encarga en su momento de aquellas personas que te hacen daño voy a recitar un verso bíblico que dice lo siguiente si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto a coas de fuego amontonarás sobre tu cabeza mía es la venganza dice el señor y él se encargará de tus enemigos que quiere decir esto que si alguna persona tiene un enemigo yo soy cristiano tengo un enemigo y quiere atentar contra mí de una u otra manera yo lo bendigo le deseo bien que le vaya bien y no y bueno y queda ahí pero que Dios se encargará de esa persona que te quiera hacer daño eso es lo que dice el verso bíblico cuestión que yo no creo que los Rivera siendo cristianos golpeándose el pecho dentro de comiencen a mandar a golpear a una persona o si Chiqui Rivera te pregunto a ti Lupillo yo también te pregunto Juan Rivera Rosy la matriarca también en la pregunta ustedes son cristianos Dios no puede ser burlado mandaron a golpear en la pregunta del millón a la tía Pita o no solamente Dios lo sabe y un buen cristiano no manda a golpear a nadie puede ser que estas tres mujeres que atentaron contra la tía Pita definitivamente hayan sido fans de Chiqui Rivera y hayan querido golpearla por las cosas que han acontecido y lo que el hijo ha dicho dentro de por eso yo la vez pasada salía a decirle a un hijo como es posible que expongas a tu madre de esta manera quería solucionar el problema te sentabas con ella y lo solucionabas allí pero exponer a una madre a esto yo no expondría la mía a no ser que mi madre sea una asesina ahí si cambia la historia la denunciaría por supuesto que sí cuestión que muchos rumores se han ocasionado con respecto a eso el carro que supuestamente tiene el hijo de la tía Pita según ella manifiesta que sospecha que pudieron haberse lo dado a los Rivera para que le hagan ese tipo de daño ahora una mujer de 74 años con tres mujeres que podrían haber sido menores que ella porque eso es lo que yo creo ninguna mujer de 74 años le va a ir a pegar a otra de 74 si tres mujeres le pegaron obviamente le hubieran dejado masacrada a la mujer golpeada hasta decir basta tirar en el piso ensangrentada la tía Pita manifiesta que ella pudo haberse defendido con una pero con dos pero no con tres la pareja de la tía Pita salió desconsolada dentro del canal a comenzar a llorar allí la pregunta del millón de dólares ¿es realmente verdad esta pelea? ¿este pleito esta golpiza o es totalmente falsa? no lo sabemos prefiero yo desde esta plataforma dejarlo en duda pero a lo poco que yo pude ver me pareció que parecía que era verdad las lágrimas de la pareja también no lo puedo confirmar pero hay algo poderosamente que me llamó poderosamente la atención las declaraciones de la dama venenosa donde la dama venenosa dice que mientras la tía Pita manifestaba todo lo que le había sucedido a lo largo de esta golpiza según lo que manifiesta la dama venenosa dice que al momento que ella comienza a colgar lo que estaba denunciando sus movimientos eran totalmente distintos no eran los movimientos que inicialmente ella tenía por el dolor por el golpe y todo lo demás obviamente la dama venenosa no certifica absolutamente nada pero da a entender que podría ser falso que las redes sociales obviamente colapsaron con respecto al tema y comenzaron a preguntarse que por qué la tía Pita mentía de esta manera será verdad tía Pita que mentiste en la pregunta del millón qué terrible esta familia esta familia que aparentemente no tiene ningún tipo de escrúpulos para nada que termina siendo realmente creyente en Cristo pero repulsiva también al final la dama venenosa parece que no le cree dentro de toda esta historia la dama venenosa también dice que le encantaría entrevistar al hijo de la tía Pita y que obviamente todas aquellas personas que quieran dar su manifestación con respecto a algunos hechos que pasan en el mundo del espectáculo y de la forándula hablando de términos generales podría tener el canal de la dama venenosa para ser entrevistado pero a una de las personas que la dama venenosa quiere entrevistar es a Juan Rivera pregunta del millón ella le pagaría me imagino que la dama venenosa debe tener mucho dinero para pagarle a Juan Rivera porque barato tampoco creo que sea ¿no? pero si le encantaría entrevistarlo a todo esto le pregunto al público yo aquí ¿ustedes qué creen? la tía Pita fingió una golpiza solamente para victimizarse ¿es acaso que de esa manera de repente quien sabe tocó a Chiquis Rivera y creando toda esta pantomima lo está haciendo para que Chiquis le dé lástima y los mensajes subliminales podrían estar bien claros y no diga Chiquis quien fue quien la tocó ¿será verdad que le golpearon? ¿la golpearon a la tía Pita o será mentira? ¿será verdad que de repente quien sabe digo yo desde acá la mandaron a golpear o es mentira? si en caso Chiquis Rivera saliera a decir que fue la tía Pita mamacita dedícate a otra cosa que no sea el YouTube porque lo más probable es que tus cuentas terminen allí no más y quede mal parada ante la sociedad que muy pocos de que van a querer ver porque la Chiquis tiene bastante gente que la sigue no sabemos pero lo que yo sí creo aquí que es la responsabilidad seria de un YouTuber salir a tomar el toro por las astas y poner en orden el gallinero porque si es verdad que la tía Pita fue golpeada por las fans de Chiquis Rivera podríamos decir aquí que su vida corre peligro dentro de porque uno tiene la responsabilidad como influencer con sus seguidores de salir a poner el orden y mucho más cuando supuestamente tienen a Cristo dentro de su vida habiendo dicho lo que acabo de decir Rodolfo del Prado va cambiando el tono de la música y de la información para comenzar a despedirse muy mal tía Pita yo soy seguro de una cosa si bien es cierto el video de la tía Pita ya no se encuentra en el aire ¿por qué? ¿porque tuviste miedo? ¿porque fuiste amenazada y amedrentada? con mucho más razón debiste haberlo dejado allí porque de esa manera pruebas de que hubo una golpiza lo que sí estoy seguro como YouTuber que no lo borró lo bloqueó y no está disponible para el público pero que lo tiene allí y que yo le invito desde acá desde esta plataforma a que lo vuelva a sacar para que no quede en duda lo que ella salió a manifestar en ese momento y para que quede como prueba de lo que sucedió uno no debe de sacar esas cosas esas cosas deben de quedarse allí para que quede como prueba señora Pita pero en fin solamente Dios sabe la verdad y cambiando el tono de la música pero también de la información vamos a comenzarnos a despedirnos del público como es la costumbre de Rodolfo del Prado diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que yo soy Rodolfo del Prado y yo soy el Hijo del Rey el Hijo del Rey viniendo a decir la verdad nada más que la verdad y solamente la verdad al público nada más tal cual en fin le mando un beso los quiero y nos vemos después bye bye ¿no? ¿no? Gracias.